Hoy, el día de hoy, Costa Rica cumple con excepción de unos pocos días, más de 200 de que su electricidad ha sido generada en su totalidad sin usar hidrocarburos. Por lo tanto, demostramos que sí es posible y renovamos nuestro compromiso con el acceso universal y solidario a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible. Alcanzar la sostenibilidad, por lo tanto, no es un ejercicio retórico en mi país y no tiene por qué serlo para los países del resto del mundo. En el año 2002, se anunció en Costa Rica la primera moratoria a la explotación petrolera. En mi gobierno, se extendió la misma hasta el año 2021. Hoy, decidimos también y renovamos nuestro compromiso de convertirnos en un país carbono neutral para el año 2021. Y entendemos que la sostenibilidad cubre una amplia gama de actividades que van desde el transporte público, pasando por la agricultura orgánica, por la agricultura sostenible y también por el ecoturismo, que ha sido uno de los principales desarrollos que mi país ha logrado. Gracias. Gracias. Gracias.